El buen fin llegó a Rift Company. Este buen fin tendremos un horario especial y días extra de apertura a partir del viernes 15 y hasta el lunes 18, con un horario de mediodía hasta las 8 de la noche. Las promociones que tendremos durante el fin de semana más barato del año son las siguientes. Si tu pago es en efectivo directamente en nuestra tienda, tendrás un 25% de descuento directo. Si tu pago lo realizas con tarjeta de crédito o alguno de nuestros medios de pago digitales, obtendrás un 20% de descuento directo, además de 3 o 6 meses sin intereses. Recuerda que todas nuestras promociones son aplicables a todas nuestras líneas de productos, aditivos, corales, peces e invertebrados. Además de estas promociones, aprovecha Mystery Boxes de 5 Corales SPS por un precio de $1,000 pesos o bien 5 Corales LPS por un precio de $1,500 pesos. A todos los clientes que nos traigan durante este fin de semana un contenedor, se los llenaremos con Montípora Capricornis, toda la que se puedan llevar. Para los clientes de provincia que quieran aprovechar esta gran promoción, les pondremos Montípora Capricornis en la hielera en la cual se realice su envío, además de su pedido, todo el espacio que podamos llenar. Para todos nuestros clientes que nos visiten directamente en tienda, tendremos servicio de bebidas y coctelería. No dejes pasar estas grandes promociones del Buen Fin 2024 y visítanos en Rift Company.